Para conocer los detalles de la detención del presidente de la CONAIA, Leonidas Issa, producida un día después del inicio de las movilizaciones indígenas, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional ha llamado a comparecer a casi una decena de autoridades. Este lunes fueron convocados el ministro del Interior, Patricio Carrillo, Nelson Proaño, comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la fiscal general, Diana Salazar, y el director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo. Todos enviaron oficios con sus excusas por el momento que atraviesa el país. Quien sí asistió y lo hizo de forma presencial fue Cobo. Allí solicitó la lectura de varios artículos de la Constitución y otras normas para indicar que la información que él maneja es reservada. Estoy aquí a sus órdenes dentro del marco de la ley y la Constitución. No voy a responder ninguna pregunta porque obviamente estoy cumpliendo con lo que determina la ley. Así que yo les agradezco mucho por la convocatoria. Eso encendió los ánimos en el ala rebelde de Pachacútic. Usted tiene que entregar la información al pueblo ecuatoriano. Nosotros somos representantes del pueblo ecuatoriano. Aquí no va a venir con sus teorías trasnochadas. A ver, aquí no me va a venir usted a faltar respeto. Y las amenazas de juicio político que se han hecho públicas durante todos estos días no faltaron. Esto que acabo de hacer, este irrespeto al pueblo ecuatoriano, es causal de juicio político. Él no es ni secretario de Estado ni ministro de Estado. Entonces, compañeros, el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidades. Entonces, yo creería, presidente, que también, siendo nosotros fiscalizadores, deberíamos también saber hasta dónde están nuestros alcances para fiscalizar. En medio de la conmoción que atraviesa el país, esta comisión dice que continuará investigando los hechos en torno a la detención de Issa. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.